Miren quién está aquí, Rory, ¡saluda! En El Salvador ya pasando mis últimas semanas, bueno no, días de vacación porque ya pronto regreso a Costa Rica a mi último año en la universidad. Hice una lista de propósitos y estos son los literarios, así que voy a hablar de lo que me propongo este 2016. En primer lugar quiero decirles feliz año nuevo, espero hayan pasado lindas vacaciones en diciembre con la familia y me han encontrado muy rico. Yo lo pasé bastante bien, he estado subiendo, bueno me falta un video por editar pero ya subí un vlog, por si lo quieren me les pondré el link abajo. El primer propósito es unirme al reto de Isalot, les voy a dejar el link también abajo para que vean de qué trata, pero el resumen es leer 12 clásicos en 12 meses. Este reto es atemporal, es decir que si tú comienzas en Nuevo Sud cuentas hasta que sean 12 meses, no necesariamente enero a diciembre. Eso lo hace porque hay muchas personas que tienen demasiadas cosas como para mezclar este reto que no necesariamente es un reto de en tanto tiempo hacerlo, sino más bien de lograr que tú leas diferentes libros y sobre todo clásicos que son muy importantes. Yo no sé si hay jóvenes de 18 o 15 años incluso que les gusten, pero es una buena idea. Los clásicos que no he leído, hay otros que ni pienso releer porque no me gustaron en su tiempo, yo tengo ahí elegido cuál voy a comenzar. El segundo propósito de este año es realmente fijar una meta de cantidad de libros que quiero leer este 2016 y gracias a mi página de Goodreads, les dejaré el link también por si me quieren seguir. Me he fijado 30 porque yo nunca he pasado de los 15 libros, lastimosamente no soy la lectora. No sé cómo decirlo, pero sí me gustaría aumentar la cantidad porque quiero ser más, no veloz, más bien tener una mejor costumbre, algo así sería. ¿Qué pasó Rory? El otro propósito que tengo es terminar los pendientes. Tengo varios acá, pero no me los voy a llevar, creo que tal vez tengo que ver cuál. Pero tengo otros en Costa Rica y necesito terminarlos. Eso no quiere decir que voy a dejar de comprar libros porque es muy difícil evitar comprar libros, la verdad. Pero también quiero comenzar a acostumbrarme a leer en una compu, entonces voy a comprar otros en e-book. Rory, déjame hablar. El otro propósito es leer ciencia ficción. Yo disfruto las películas de ciencia ficción, me encantan, sobre todo las de extraterrestres. Me gustan series como X-Files, que por cierto este año me ha ganado la temporada. Y no sé por qué nunca he leído ni cómics o historietas y libros. Están los de Asimov aquí, creo que tal vez eso me lleve. No sé por qué, siempre he sido más de fantasía ficción. Me gustan más las dragonadas y magia, brujas y cosas así. Pero ese es un propósito para este año. Quizás, no sé qué cantidad, podría ser unos seis libros tal vez. Ya vamos a ver. Otro propósito que tengo es leer más en inglés. Y es que los libros en inglés son mucho más económicos, así que, bueno. A mí me sirve para practicar. Eso sí, no me gusta la idea de comprar un libro de más de 400 porque, como no estoy acostumbrada, creo que sería muy pesado. Así que vamos a ver qué libros me compro. Tanto en e-book como físico. Y el último propósito que tengo de Asimov literario es no solo leer historias y cuentos, bueno, novelas, sino que incluir otros temas que he dejado olvidados. Temas más enfocados en bloguear, porque yo soy blogger. Temas enfocados también en negocios, porque este año tengo propósitos relacionados con este tema. Así como temas de historia, de mitología, también enfocar eso en mi carrera, ¿verdad? O sea, leer mucho, 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 es importante aumentar el conocimiento. Y también tomar cosas que uno vi en el colegio y fue como así, por encima. Puede ser como ciencia, la biología me gustaba. Y leer más de religiones, espiritualidad, filosofía, etc. Vamos a ver qué tal me va con eso. Pero así por pocos, no quiero estresarme ni tampoco aumentar la carga, porque en la universidad paso muy ocupado. Más de los propósitos, les voy a hacer un mini haul, porque en esas vacaciones fui a Barnes & Noble. Si tú vas a Estados Unidos, no puedes dejar de ir ahí. Es un mundo enorme de libros. Una sección que no pude dejar de ver fue la de fantasía ficción. Ni siquiera fui la de misterio, ni la de novela negra, ni la de western, que así la dividen. Y ni siquiera pude ir a otros libros de arte y cosas así. Pero conseguí tres libros. El primero que agarré fue este... ¿Qué se ve bien? Blanco por ahí. Vamos a ver, vamos a mover la luz. ¿Ya está? Ay, se ve muy blanco. Ah, eso. Es de El Foscuro de Salvatore. Su nombre es R.A. Salvatore. Y el libro se llama The Thousand Orcs. O sea, orcos. De la trilogía The Hunters Blaze. Es el número uno. Aquí está la contraportada, miren qué bonita. En total tiene... Ok, tiene aquí 367 páginas. Creo que para usar en inglés había una cantidad. La letra no es tan chiquitita. Ay, no se alcanza a ver porque hay mucha luz. Y yo ya me había leído la primera trilogía de El Elf Oscuro, así como la segunda, en e-book. Estaban los libros pero decidí mejor no gastar en eso porque ya los leí y era de aprovechar, así que mejor me traje algo que no había leído. A mí me gusta mucho Drist, Drist, Drist. Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia. Yo soy de las que lo ama. Y vamos a ver qué tal es de orcos. Crumbly, el de Half a King. Half a King. Half a King. King. No la encontré allá en español. Este libro como... Es de juvenil. Y además la letra está grande. La contraportada, por si la quieras ver. Me gusta mucho. En total tiene... 300, ¿qué? Hay 342. 43 páginas, que no es muy grande también. Y la letra es... Me agrada. Y dicen que está muy bueno. Y en español está muy caro en Costa Rica, así que... Vamos. The Witches of East End, que es de Melissa de la Cruz. Ella tiene un best-selling que se llama Blue Bloods. Tengo entendido que este ya es como un spin-off de Blue. De sangre azul. Pero no estaba, así que decidí ver este. No sé si ustedes conocen esta serie. No fue muy popular, solo fueron dos temporadas. La una me gustó bastante. La segunda hay en partes que me empezaron a aburrir. Pero una lástima que la cancelaron. A mí me hubiera gustado que hubiera una tercera. Era, al fin, otra serie de brujas. Que uno cree que se parece a Charm, pero no. La verdad que no es tan parecida. Tiene un enfoque diferente. Y bueno, este tiene en total doscientas y pico. Doscientas sesenta y ocho páginas. No es tan grueso. Y tenía muchas ganas de ver qué tal la historia. Si la reflejaron bien en la serie. Son mis nuevos libros. Y este ha sido todo el video. Espero les haya gustado. Si tienen propósitos literarios. Si lo han compartido en vlogs o en videos. Me pueden dejar abajo los links. Y si te gustó este video, dale like. Y así que nos veremos en otro. Nos vemos. Bye.